Hola, soy Andrés Sandoval, Juancho en La Reina del Flow y estoy aquí en ElRapiditoDeLaCalle.com Yo me parezco mucho a Juancho, sobre todo por lo luchador y lo persistente Crea en Dios Mi mujer desde el 2003 hasta el 2014 Nosotros llevamos ya cuatro años juntos Vamos a seguir viajando, llevando muchos procesos de resocialización, talleres formativos desde el espíritu Y nuestros niños ayudándonos ya son nuestros asistenticos Yo admiro mucho a Jesucristo, muchísimo Un papel soñado, Jesucristo Sí, me han dicho muchas veces que me parezco a Juanes, una vez me pasó en Los Ángeles Nos llevaron para una promoción de una serie y yo iba caminando por la calle de las estrellas Mirando y conociendo y de repente, Juanes, Juanes, desde la otra calle Y yo, bueno, yo, ¿dónde está Juanes? y seguí caminando Y llegó la persona y me cogió, Juanes, yo no soy Juanes Sí, eres Juanes, que no soy Juanes Van a pasar muchas cosas, si Dios lo permite Pero por ahora, bueno, ya estamos en pasada de moda Es serie web de Caracol Nos vamos ahorita para María Magdalena Que vamos a ver también Caracol, pero vamos a ver qué pasa Estamos haciendo muchos procesos de resocialización Y de reconciliación con niños y jóvenes en muchas partes del país Y ahora del mundo Y bueno, con mi mujer estamos terminando muchos procesos De documental, cortometraje, tenemos dos obras de teatro Y muchas cosas más Bueno, yo soy Andrés Sandoval Juancho en La Reina del Flow Estuve en elrapiditodelacalle.com Y Dios los bendiga Chao